Amigos, así comienza el día de hoy. Esta es la última Cacho Aventura y la vecina anda a dolir otra vez y tiene la música bien fuerte allá atrás. ¿Cómo están, Cachito? Cachito, es la última Cacho Aventura. ¿A dónde vamos o qué? ¿Qué pasó? Pues, como verán, en los últimos desastres de Cacho del día de hoy... ¡Au! ¡Ay no, Cacho! Ya me rasguñó todo. ¡Ay no, Cacho, Cachito, Cacho, Cachito! Pero, fíjense amigos, ya las vamos a llevar, estamos contentos. Ayer les quise subir más videos, pero ya no se pudo porque luego llegué a mi casa y no había luz y no había internet ni en el celular ni nada. Así que estoy aquí, ya al día siguiente vamos a llevar a estas dos muñecas a su nuevo hogar. Estamos muy contentos y un poquito tenso por la situación del viaje. Está lloviendo en todo el país y así no sabemos cómo nos va a tocar. Anoche parece que se iba a caer el cielo aquí por mi casa y como vieron en los videos... Este... Pues no sé cómo nos vaya a ir, pero ya nos vamos a como esté el tiempo, no importa. Ya nos vamos. Ahorita lo único que voy a hacer es llevarlas a pasear antes de... Antes de... ¿Qué es esto? A ver... ¿Quién sabe de dónde saquen estas cosas? Ah, pues era el de... Miren, se me lo robaron. Era el de la crema de cacahuate para sus pelotas. Ah, les digo... Les decía, nomás los voy a llevar a pasear. Luego, no sé si darles de comer o no darles de comer. A ver, si me olvidó el medicamento, les iba a dar un medicamento para... Para que no se vomitaran. No lo compré, si me olvidó. Sí tenía uno, pero no lo encontré. Y dije, ahorita llego a la tienda y lo compro y no llegué por las carreras. Entonces, amigos, hoy no sé cuántos videos les voy a subir. Esta aventura la quiero editar completa para el lunes o el martes. Ya que lleguemos, pues subirles toda la aventura completa desde ahorita. Desde este momento hasta que lleguemos a su casa, hasta que las dejemos. Hasta que se queden ahí y el regreso. Y no sé cuándo les voy a subir más videos. Voy a tratar de estarles subiendo en el camino, pero no sé si haya internet. No sé si... Si tenga tiempo porque voy a ir manejando. Así que voy a hacer lo que pueda de subirles aventurillas de ellas en el camino. Pero la aventura principal, toda la aventura junta, la voy a subir el martes. El martes el siguiente, ¿verdad? Que tenga chance de editarlo. Y despídense todos. Aquí va la cachito. Aquí va la muñeca. Dígale adiós. Adiós. Última. Última cacho aventura. Nos vemos.